Yo nací en Santiago un día del apóstol de un año santo, en la calle de la Senra, en el número 25. Al nacer yo, al poquito tiempo, mi padre había estado trabajando en el arsenal en Ferrol. Y se vino, ¿a de dónde es él? De órdenes. Los maestros que había, unos fueron para la guerra, otros los usinaron, otros, bueno, tragedias de la vida. Y prácticamente en órdenes tenía ya un primo con el título de magisterio, pero se dedicaba a zapatería. Y como no había quien diera clases allí, fue a hablar con don Antonio Concheiro. Dijo, mire, los niños andan por la calle tirados, yo si usted me deja, yo no corro nada. Y le doy, y ya. Bueno, el honor do capitán era un fenómeno. Y después en Santiago tuve buenas clases, buenas pasantías, con los buriones, hacía mucho particular en la Escuela de Artes y Oficios, con Juan Jesús López de Rego, y con gente muy, pero de mucha categoría. Yo era mecánico, tenía un taller mecánico, talleres Castro, que estaba ahí en el horno, y después pasó para, hicimos el edificio aquel que hay en Galudeza, aquel grande, tan grande que hay frente a Galudeza, ese lo hice yo. Así se fue transcurriendo años y años y años, y cuando me jubilé tenía 56 empleados. Empecé en órdenes ya, porque órdenes tenía una banda de música, pequeño, municipal. Y fue para allí, de director, un músico de mucha fama, de mucha fama, que después tuvo mucha fama, Don Bernardo del Río. El tío Segarimbo desaparecía. Yo no tenía, yo ya había cantado con él aquí, con Don Bernardo, con Don Bernardo, pero yo después empecé a trabajar, y no se podía, hasta que un día, este Goris Picón, que estaba de beneficiario en la catedral, lo llamaron, de Crisanto San Martín, y dijeron, como iba, estaba en la imprenta del seminario. Luego lo llamaron, y dijeron, oigo, José Luis, si su pena, de un director que nos viniera, ensayábamos una misa en gallego, y tal, y el otro no quiso saber más, y fue el de director. Y no tuvo otra ocurrencia que llamarme por teléfono. Álvaro, quiero hablar contigo, tengo que hablar contigo. Bueno, pues bien, cuanto quiera. Pero no es porque tú eres pesto, yo sé que pesto eres, tú sirves y tú, si no eres tú, no eres nadie, porque no tienen ni dinero para pagar el agua. Yo lo primero que hice fue, la catedral, vamos a ver. Bueno, primero que empezaron a enseñarme los recibos que estaban sin pagar. Voy a hablar con Pablo, con Pablo Piñeiro, el oficial mayor, y le digo, Pablo, mira, este, me pasa esto. A ver, con qué mano me haces, mira, cuánto le estáis de venta al ayuntamiento. Pues mira, yo, o sea, si serán 3.000, 4.000 pesetas, pues las coges tuyas, las pagas, y yo también te ayudo, y me las devuelves. En la primera actuación que tengáis, yo te llamo. Y esas 5.000 pesetas que me vas a cobrar, te quedas con ellas y pagas a quien debes. Pero tú le pagas con el ayuntamiento, no le tienes que pedir de favor a RAE. Y cuando te llame el ayuntamiento para una actuación, le cobras. Cuando se inauguró la travesía de San Cayetano a San Lázaro, en el Camino Francese, fue a Cantiga Segarimos a inaugurar 5.000 pesetas. Hice maravillas. Y después me llevé muy bien, muy bien con la caja de oros. Y la caja de oros fue impresionante. Le saqué dinero para todo, para todo. Estuve hasta el año, hasta el 78 sería, ¿sí? Casi toda la década de los 70. Me llevó casi un año preparar las botas de oro. ¿Sí? Sí, fue muchísimo lo que trabajé. Mucho, mucho, mucho. ¿Solo para reunir 800 personas? Todas las mesas que hay en el patio de... Eso me regaló la madera finza. Este es el coro que fue a Argentina. Fuimos a Argentina y a Uruguay. Estuvimos en Montevideo, en el Teatro Solís. Allí fue una anécdota muy curiosa. Había toque de queda. ¿Como ahora? Claro, como ahora aquí. Y nosotros cuando terminamos la actuación en el Teatro Solís, debía ser la una de la madrugada. Y donde nos tenían el restaurante para cenar. Había que pasar por delante del palacio de la casa del presidente. Y entre las colmenas de la muralla, veíamos a los soldados. Pero nosotros con las gaitas, por plena calle principal de Montevideo. Ay, te digo que... Nada, nada. Y no se metía. Al contrario, yo creo que salieron para escoltarnos y protegernos. ¿Le han vacunado ya del COVID? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿No sintió así nada? Muy bien. Y yo, como si me hicieran vacunarme cuatro veces más. Bueno, no, no, fenómeno. Y estará usted más tranquilo, ¿no? Que puede pasear ya con más libertad. Aquí no nos dejan, hasta nos hacen dormir con la carita esa. Son muy protectores. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Recomienda usted la vacuna, entonces? Yo, ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, yo estoy con mi hija que vendrá mañana y vive en La Coruña. Y no pueden salir de La Coruña para aquí, ni yo en La Coruña. Pero viene mañana. Fue difícil el confinamiento, no poder ver a su hija, todo ese tiempo tan extraño que tuvimos. Pero la suerte que hay es tener el teléfono. Y hablas por la mañana y hablas por la noche y tal. Y como ellos allí tampoco pueden moverse de casa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es que yo, a mí me gusta mucho leer. A mí me gusta mucho leer. Y ahora, cuando se dejó, entonces, aquí leo los artículos todos. Y dices, mira, ahora estaba leyendo por segunda vez El Quijote. ¿Ah, sí? ¿Eh? No le tengo miedo a ninguno, a la lectura. No, me gusta, me gusta la lectura. Es que es, y yo me pongo allí y vuelven a mirar, andan viendo la televisión, tonterías. Porque sí, hay un programa que ese no lo pierdo, el pasapalabra. Es un programa que me encanta, una maravilla de programa. Y tienen el boom, pero hay un programa. Pero hay bien poco que ver. ¿Precio leer? Hay bien poco que ver. Estoy muy bien atendido. Estoy muy bien atendido. Que eso es lo principal.